Ahora mismo se quedó en una posición muy incómoda, muy incómoda para elevar, y el término está absolutamente gastado y manido a estas alturas, pero ¿quién se va a creer estas convocatorias churchilianas del país que acepta un gran sacrificio para sacar adelante la nación, cuando quien te está llamando no merece confianza? No merece confianza. No merece confianza, no merece confianza, no merece confianza, no merece confianza, no merece confianza. Don Carlos Frañón, a la calle con ellos, lo dice hoy también Núñez Fijo, no cabe en los pillos, no cabe en el pillaje, el problema es que si caben, hay que desalojarlo. ...de los tejidos frente a infecciones y agresiones del medio ambiente. MaxiSalud es el horario. En MaxiSalud todo en alimentación biológica, suplementos dietéticos, productos para deportistas, alimentación infantil y cosmética, abierto en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 y... ...orinaria y fortaleceremos tanto el suelo como músculo pélvico, así como el esfínter vaginal, ...de las preferentes, expedía a los directivos que dijesen a los clientes que podrían recuperar su dinero, su inversión... ...que alguien podía recuperar su dinero. ...Y si no te pierde nunca la distraiktas. HayanAHULI quinto una kiloncilla política aquí, que había un too amigo evento. ...y si esto estabaaczyo porque no te motivated alめて yo ya no ent Leónco Parku. ...y si esténtek kprovechamos todos los años. ...y si teoltan간кам los utensilios y se tenía un granito bracelets en la luz... ...y si tú, voy a dejar esto sin tu disput interpretar su dinero, ...y si te penetran con basically lo siguientełu, Yo, es que el tono le hace falta para escuchar, porque para recibir solamente no le hace falta que yo sepa, que si le hace falta el tono es para transmitir, pero para escuchar no le va a hacer falta para nada, yo tengo aquí el escáner que rastrea ahí hasta Portugal No se ve aquello que sale al aire, mira estoy mirando además Y daos a tres frecuencias 6 y daos a tres tonos en distintas frecuencias Ok, yo si quieres te paso el escánero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video